Ya la higuera se secó y en el arraíz de juera Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera Venderemos toro y vaca, venderemos la becerra Toditito venderemos chinita menos la tierra El camino de su casa queda cuatro o cinco cuadras Y hay que ver con qué gustazo yo camino paso a paso Cuando voy con mi muchacha Ya la higuera se secó y en el arraíz de juera Ya mi chata no me quiere porque ando en la borrachera Y hay que paredes tan altas y mi amor tan chaparrito Voy a traer un albañil pa' que me la suba un poquito El camino de su casa queda cuatro o cinco cuadras Y hay que ver con qué gustazo yo camino paso a paso Cuando voy con mi muchacha Estoy entre la espada y la pared Me tiene acorralado un cruel cariño Me tiene acorralado un cruel cariño Olvídalo me grita el corazón Que no tienes valor si estoy contigo Estoy entre la espada y la pared Cobarde por amor Te hice burla No puedo con mi propio corazón Lo quiero y me reprochan mi pasión Me humillan sin tener compasión ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, 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 llorar Es mi consuelo No lo puedo olvidar Mi Dios del cielo Arráncate en mi pecho el corazón Y déjame sin él y sin tu amor Olvídense de mí Olvídense de mí Que nací el sol No es lo mejor que me haya tirado Si no con mi amor te mueres ¿A dónde voy a dar? ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi consuelo Es mi consuelo No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Mi Dios del cielo Arráncate en mi pecho el corazón Y déjame sin él y sin su amor Olvídense de mí Olvídense de mí Que nadie soy Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres gustoso En tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Tus amigos parientes siguió Muchos sin ser plantas bitter ¡Suscríbete el canal! ¡Sí! Música Estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueño ser de mi querer Más vale pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me han de agarrar Vale más pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me han de agarrar Música Y en las cosas del cariño nunca se debe confiar El querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Vale más ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Vale más ser desconfiado y así nunca sufrirás Música Y aquel que no oye consejos nunca viejo llegará Si tras irán al vecino con tu barba a remojar El amor es muy bonito, nadie lo puede negar Darlo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, nadie lo puede negar Darlo poquito a poquito y nunca se acabará Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo galisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Música Si es necesario que llore La vida completa por ella lloro Música ¿De qué me sirve el dinero si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comparado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Y yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Desterrado me fui para el pueblo Desterrado por el gobierno Y al año volví Por aquel cariño inmenso Por aquel cariño inmenso Por aquel cariño inmenso Me fui con el mío De por allí a quedarme Solo el amor De esa mujer me hizo volver Música Desterrado me fui para el muer Desterrado por el gobierno Y al año volví Por aquel cariño inmenso 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 Ni a quien quejarme Ni a quien quejarme me fui con el fin De por allí a quedarme De por allí a quedarme Música 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 Pobre té jocote verde Pobre té jocote verde Hoy que ya se maduró Se está muriendo Porque la ingrata manzana Porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor A otro está queriendo Música El puñal que cala y mata El puñal que cala y mata Es el de la decepción De un ser querido Música Música La pasión más dolorosa La pasión más dolorosa La pasión más dolorosa Es la de mi corazón Música Mal correspondido Música Música Pobre té jocote verde Pobre té jocote verde Hoy que ya se maduró Se está muriendo Se está muriendo Porque la ingrata manzana Porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor A otro está queriendo Se está muriendo Música Y hay un dios Que se ha de castigar Que se ha de castigar En la verdad Música Alma triste Sé valiente Ya no llore Ya no sufras Por la infamia De una ingrata Borra de tu existir Cualquier nostalgia Es inútil vivir Sin esperanza Alma triste Sé valiente Domina tu pasión Y tu quebranto En este mundo Todo tiene un plazo Ella es mala No vale No vale Un desencanto Música Cállate por favor Alma querida Sufre como yo Así es la vida Música Alma triste Sé tu pena Es la misma Es la misma Que me tiene A mí en condena No te achiquez Jamás Alma querida Es inútil Vivir Sin esperanza Alma triste Sé valiente Domina tu pasión Y tu quebranto Y tu quebranto En este mundo Todo tiene un plazo Ella es mala No vale Un desencanto Música 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 Voy de gallo Con mis cuates Diez mariachis Y tequila Si supieras Si supieras Si supieras Vida mía Vida mía Como sufro En estos días Ya hizo un año Que lloraba Noche y día Ya hizo un año Y sin embargo Hoy te lloro Todavía Ya hizo un año Y sin embargo Hoy te lloro Todavía Música Hoy recuerdo Hoy recuerdo Esa pieza Que era Nuestra Preferida Música Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me despido No hay reproches Soy tu amigo Música Hasta nunca Hasta nunca Que te cases Y que me eches Al olvido Ya hizo un año Que me emborraché Tres días Ya hizo un año Y sin embargo Me emborracho Todavía Es un año Y sin embargo Me emborracho Todavía Música Música Oh Melisa El puñal Y traspasa Este pecho Que amaste primero Tu bien sabes Que te amo Y te quiero Y por ti Voy a ser infeliz Una sola mirada Te di Cuando estabas Junto A mi rival Yo Ven Que no quisiera Haber sido Y clavar En su pecho Un puñal Música Música Esos ojos Llorar no sabía Ahora lloran Con gran amargura Eres linda Eres bella Eres pura Eres dueña De mi corazón Una sola mirada Te di Cuando estabas Junto a mi rival Yo El miel No quisiera Vencido Y clavarle En su pecho Un puñal Música Bajaré 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 Silencioso A la tumba A buscar Mi perdido Sosiego De rodillas Elisa Te ruego Que siquiera Te acuerdes De mi Una sola mirada Te di Cuando estabas Junto a mi rival Yo Veneno Quisiera Haber sido Y clavarle En su pecho Un puñal Música Cuando en la falda del monte Los capulines Los capulines De viso Nomás Me quedo Pensando Que con tu amor Ya se me hizo Ya me encontré Este recado Detrás De mi santo Niño Que si de ti No me olvido Me llenarás De cariño Si en mi pecho Se escribe Tu nombre No se borra Te juro Que no Que el que canta Tal vez sea muy pobre Pero siempre El amor Respeto Ya las palomas Volaron Toditas en compañía Aunque me mires con otras Porra Te juro que no Que el que canta Tal vez sea muy pobre Pero siempre el amor Respeto Vengo a cantarte mi despedida Pa' que te acuerdes Pa' que te acuerdes De un pobre amor Quiero dejarte Toda mi vida Entre las notas De esta canción Si estás durmiendo Mata tu sueño Y haz que hasta tu alma Llegue mi voz Que está cantando El que fue tu dueño Y en esta noche Te dice adiós Que está cantando El que fue tu dueño Y en esta noche Te dice adiós Última vez Que yo te canto Porque me voy Quizá pa' siempre Quiero dejar en ti Quiero dejar en ti Mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Fue tu cariño Como una hoguera Que sabe Dios Como se encendió Fue mi castigo Que te quisiera Y es mi destino Decirte adiós La luna brilla Cada vez menos Como si el sol Ya fuera a salir Ya fuera a salir Y yo te canto Casi llorando Como si ya me fuera a morir Y yo te canto Casi llorando Como si ya me fuera a morir Adiós amor Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Mujer Mujer ¿Para qué volviste? Ya no te esperaba ¿Por qué volviste A mí? Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldeciste Y luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Le estoy poniendo letra A mi última canción La quiero y que, y que, y que, y que Seguro que sí, así se quiere ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldeciste Y luego lo destruiste Y luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Le estoy poniendo letra A mi última canción ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Cuando se trae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mí no vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo comillando Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto Y tú cálmelo ¡Ja, ja! No quiero que a este se piense No quiero que se afigure No quiero que se imagine Que soy malagradecida Me quejo Me quejo Porque me duele Y ya me erito Me rajo Pues me dejo Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solita por la vereda Si quiere Si quiere Bello lo olvide Si no quiere Que lo quiera Y dale a Dios Que me muera Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonita luna Que bonito son Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma En la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma Me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonita luna Que bonito son Si algo en mi cambió Si algo en mi cambió Si algo en mi cambió Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Que quisieron tantos Me lo diste a mí Que bonito amor Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti La suerte mía La suerte mía A caballino de espadas Le dieron honor Un machetazo Un machetazo mozo Que merecía Y eso merece un trago Merecedor Merece mucho Verdad de Dios Porque hay ingratas Por eso hay ebrios Cariño malo Se hace pasión Pa' darse al vicio Basta un desprecio Posoraparle Cuando hay traición Yo sé que su alma es dura Como la piedra Por eso si no vuelve Vaya con Dios Ya se me están pasando Las horas negras Y eso merece un trago Merecedor Merece mucho Verdad de Dios Porque hay ingratas Por eso hay ebrios Cariño malo Se hace pasión Pa' darse al vicio Basta un desprecio Posoraparle Cuando hay traición Mira Maruca no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Yo no me pierdo Yo no me pierdo la ocasión hay de decir Que soy el hombre que te adora Cuando te miro se me ensancha el corazón Con la esperanza de tu amor Te pido al cielo Te pido al cielo que me tengas compasión Que así me des tu corazón Que bonita boca tienes Que eres chula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Mira Maruca no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Con mucha bulla Con mucha bulla Y regocijo el corazón El corazón no más te adora Dame un besito de tu boca nada más Y no me vas a regatear Para quererte y adorarte mucho más Y más y más toda la vida Que bonita boca tienes Que eres chula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Que bonita boca tienes Que eres chula para amar Si no me das un besito Yo me lo voy a robar Mira Maruca no me vayas a olvidar Linda mujer encantadora Eres el ángel más bonito de mi amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde va Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me deje Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Música Después ya ve Después ya ve Me aguanté hasta donde pude Y ya acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Música Si yo te hubiera dicho no te vayas Música Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Música Por eso fue Música Que me viste tan tranquilo Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no, no me deje Música Mi propio corazón Se iba a reír Música 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 Aunque me ruegues Y digas que soy canalla Música Yo no me quiero casar Música No me agarraras chaparrita ¿Qué dijo? Música Tranquilos el mar y cielo Juntos nos hacen gozar Más viene el viento ligero Y todo se echa a rodar Es nuestro amor en pintura, digno de sabio pincel Más viene algún cara chula, y todo se echa a perder Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar Pero no, y no, y no, tú no me vas a enredar Aunque te le inques y reces a San Antonio Yo no me quiero casar Ándele, póngalo de cabeza, ya se le hizo, eh Ay, ahorita Envidia de las estrellas, dos luceritos miré Quise en tus ojos ponerlos, eso nunca pudo ser Aseguraba un amigo, nunca mi amor se quebró Pero en un chico descuido, solo el recuerdo quedó Por eso no, y no, y no, yo no me quiero casar Pero no, que no, que no, y que no, y que no, que no Tú no me vas a enredar Aunque te arrastres y digas que soy cobarde Yo no me quiero casar 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 Yo no me quiero casar